Hola chicas, miren, las traje para el Family Dolar, no se me quejen, así que no se me quejen las chicas mías, bellas y preciosas, me las traje de parranda para el Family Dolar, miren chicas, aquí estamos en el Family Dolar, que me las traje de parranda, ustedes saben que yo siempre las invito a pasear, cuando me voy de shopping, como están mis chicas, bellas y preciosas, ayer la pasé bien, con mi esposo bello, mi familia, en mi cumpleaños la pasamos bien, gracias a Dios, aquí miren, estamos en el Family Dolar, Sí, mira, cómprame este, mira, cuatro pesos, y este, este está a siete, a siete, buscame un carrito allá, buscame un carrito, miren chicas, todos especiales, a siete, vengas en chicas, a comprar conmigo por aquí, las invité para la, para Family Dolar, miren chicas, aquí estamos en las calles, miren, no pueden, ah, pues entonces, ¿cómo voy a llevar eso? en el brazo, ah, pues está bien, yo lo cojo ahora, miren, las invité a Family Dolar, para comprar, un poquito, ahí está Belguerquín, miren chicas, ustedes saben que yo siempre, cuando me voy de shopping, las invito, para que no se me ensorren, y tómasen una tacita de té, pero fría, porque hace calor, o una tacita de café también, en la terraza, en el balcón, donde se encuentren, en la salita, viendo televisor, y, miren, esta es la famosa ciudad, de Pennsylvania, miren para acá, ustedes saben que yo siempre les muestro, donde quiera que yo ando por ahí, miren, miren quién talla, pa, saluda, pa, que salude a las chicas, ay, mi esposo saludando a las chicas, y miren, por allá como está, está el día hoy espectacular, bello, bello, bello el día, mucho tráfico, y a ustedes verán, miren, como ustedes verán, miren, esa casa roja, yo viví un tiempo, hace un año atrás, hace un año atrás, 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 viví en esa casa roja, que ustedes ven ahí, que tienen como tres casas en una, en ese building brown, viví un tiempo, también, ya ustedes saben que yo les cuento, de todo un poquito, ahí viví un tiempo, acá viví otro tiempo, y ya ustedes saben cómo es la cosa, miren, esa calle para Redding, Persilvania, toda esa calle, que sigue así, derecha, derecha, donde van los carros, todo ese, para allá cogen, para Redding, Persilvania, y acá, mi pa me trajo, para el Family Dollar, y voy a coger, miren, unos pa, sí, lo voy a coger, voy a coger unos pantalones, miren chicas, que los ponen para verano, los ponen especiales, voy a chequear que es ahí, este, a mí me gustan anchos, porque a mí no me gusta que me aprieten, porque usted se pone un pantalón, aprietao, porque eso es para el frío, ahí se me cayó todo por aquí, miren, aquí se cae todo, estos son X, X, de 10 dólares, miren, lo bajaron a 4, pero, yo lo quiero en rojo, yo lo quiero en rojo, déjenme ver, yo tengo en gris, yo lo quiero en, ay, en rojo tan chiquito, en gris yo tengo, miren chicas, las invito a que me acompañen a comprar por aquí, este es large, oye, no tengo gris corto, miren, ahí dice men, y que men, miren, de hombre, esta dice de hombre, men, este, 4, dice men, es muy grande para mí, pero tú tienes ya además, yo quiero una negra, miren, sí, pero que gris ya yo tengo, pero largo, ve, sí, estoy chequeando, a ver, lleva ese, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa, la camisa, para el frío, si mami me coge con esto allá en Puerto Rico, voy a decir, muchacha, y, y donde está el invierno acá en Puerto Rico, y entonces, aunque yo me lo puedo llevar para el Sancú, porque allá hay Sancú, yo me lo puedo zumbar allá, para los Sancú, para que los Sancú no me coman, claro, para la noche, los zumbos en la maleta así, para que los Sancú, tú sabes que en Puerto Rico hay mucho Sancú, los Sancú este ahora, sé que en Puerto Rico hay mucho Sancú, y entonces, si me voy para Puerto Rico, me lo zumbo para allá en la maleta, large, T1X, porque a mí no me gusta la ropa preta, este está a 6, mira, este está bien, porque yo lo quería en, de este, pero que no hay, ¿cuál? sí, no este para los Sancú, para que no me coman los Sancú, aunque yo tengo otros largos allí, si voy para la isla del encanto, para que los Sancú no me coman, no, y cuando llueve, ya se pone frío, miren chicas, ya me compro este, me lo voy a llevar para la isla, ¿cuánta cojiste? vente para acá, ya tengo una muda allí, pero la blusa está a 6, mira para qué chula, por esta están a, ¿a qué? a 10, la otra vez yo me metí, no es cuantas, pero la otra vez la pusieron a 5, oíste, las gafas, estaban, miren esa que chula, a 8, y aquello viene, yo pagué la bichuela, las abichuelas, yo las apagué, las abichuelas, yo las apagué, vámonos chicas, hace un calor, miren chicas, estamos en el Family Dollar, vengasen conmigo, a comprar por aquí, ya saben que yo siempre las invito, a comprar, y para dónde, fuiste pa, ya se perdió pa, mira aquí está los cepillos, dicen que yo ando con él, y él se pierde, coge la huyilanga, miren este, para ponerse en el pelo, estas me gustan, miren, vienen diferentes colores, a 3, estas están a 2, yo iba a buscar algo, pero que era, yo quería unos pinches de estos, yo me compré este, pero no me gustaron, porque me rascaban, miren, tienen como eso ahí, como que rascan, cuando uno se lo pone, y están a dólar, miren, pero no me gustan, porque como que rascan, tengo como 3, en casa, y allí están tirados, porque no me gustan, miren esta chica, para el pelo, una mariposa, que chulería, ay que chula, esta me encanta, ahí tengo este, este, de estos trapos, yo tengo, ahí están los cepillos, desodorante me quedan, espérate, la gente aquí ahora, estoy buscando por aquí algo, pero, 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 no está lo que yo busco, estoy buscando algo, pero no veo lo que yo quiero, esto no era vamos coge el carrito para allá hágale aquí están las medias el shampoo todavía queda las panties miren aquí si yo quiero darme me lo voy a comprar lógico a 9 large espérate pa déjame buscar sí pero déjame buscar porque los hombres ahora chicas cuantas le pasan ustedes salen con su marido ahora adopten me gusta salir sola 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 soledad solita y sin amarrar suelta como gavete así dicen miren chicas estos son cruzados miren que chulería cruzados miren que fresquecito para estar en la casa espectacular pero espérate pero espérate déjame coger como que espera que estoy buscando aquí mi madre esta gente espérate que estoy buscando aquí algo esto tiene dos pares a 10 large si tengo que chequear large miren esto tan chulo este traes dos mira uno negro miren chicas hay que aprovechar la oferta para ir más aprovechen chicas la oferta miren brasieles a 10 panty miren chicas panty a 9 por 3 está bueno y entonces me gustan estos que son bien cómodos estos son medium miren miren chicas a 9 por 2 miren son bien cómodos cruzaditos atrás miren chicas después les grabo un video de lo que me compré yo los grabo con calma aquí están los tenis yo tengo tenis espérate miren este que es ayer pa si estos son cómodos miren hay pa río hasta leen la casa les grabo miren Gracias. Y la blusa ¿Cómo está? Miren. A3. Esta. Es negra. Miren. Estas están a 3. Sí. Miren este. Qué chulo para el río. Para el lago. Estas están a 5. Y hay muchas a 3. Miren. Estas están a 3. A 3 dólares. Estas están a 4. Yo vi una a 3. ¿Dónde están? Están. Dame ver el 6. Porque están bien pegadotas. Están aquí. Espérense, chica. Para aguantarme aquí. Sácame esta. Sácame esta. Es que están bien aprietas. Aquí. Están todas como juntas. Mira esta. Esta que está a 3. Sácala. Lo que pasa es que los ganchos están pinchados. Ahí. Arriba. Esa que está a 3. Porque están a 4, a 5. Tienen diferentes. Diferentes precios. Esa que está enredada. Sácate. Checa el ticket. Está a 3. Porque. Sí. Sí. Nos vayamos para el lago. Pero eso te queda. Te va a venir. Sí, porque este. ¿Cómo se llama eso? Que son anchas. Sí, porque estas son anchitas. Miren chicas. Miren chicas. Después le enseño lo que me compré. Sí, porque yo tengo tenis. Tengo los tenis blancos. Los otros. Vámonos. Vámonos por aquí. Miren chicas. Miren chicas. Miren este. Espérate. 16 por 64. Mega 11. Este está a 5. Y trae. 8. Espérate pa. Que voy a comprar uno de este. Este trae. ¿Cuánto? 8. 11.50. ¿Cuánto trae este pa? Mira. Este. ¿Cuánto trae? 16. ¿Verdad? Por 11. Mira. El papel. Ven. No mires ropa. Que tú tienes ropa de más. Mira este pa. ¿Cuánto vale? 10 y pico. Pero está roto. Mira. Sí. El pa, por favor. Mira. Mira, ven. Tú tienes ya pa, además. Mira, ven. Este está roto, pero... Que está barato. Mira, 10. Ven. Está un poco roto, pero que no... Están todos completos. Están todos completos. Voy a coger ese. Mira, ese está 11 y ese está 10. Y trae más, mira. Ese... Nada más está agarrado, nada más. Está completo. ¿Cuánto aparece? Abajo. Mira. A 10. Tiene que preguntarla ya. Sí, pero nada más pregunta y ya. Vamos. Mira las velas. Mira las canatas, chicas. Ustedes saben que yo me las traigo de shopping. Acompáñenme en de shopping. Mira las toallas. Esto yo lo compro mucho, este. Para bañarme, miren. A dólar. 1.25. Mira las alfombras. Ustedes saben que yo siempre me las traigo por aquí. Para que tengan algo para ver. Toallas yo tengo de más. Mira, están a 5. No coja toallas porque en casa hay toallas. A vidas y por haber. Mira las libretas. ¿Cuántos se recuerdan de las libretas? De la escuela. Aquí está el agua. Mira, acá están las colchas. Nos vamos, chicas. Bueno, chicas, les quería mostrar. Un ratito por aquí. Vámonos que vámonos para allá. Para la tienda comprar. Miren eso que chulo. Para los nenes, miren. Qué chulería. A 30. Yo vine a poner una cosa y miren. Ya ustedes saben cómo es la cosa. Bueno, chicas, las dejo por aquí. Yo vengo en otra ocasión. Llévate el carro. Venimos en otra ocasión. Nos vemos. Suscríbase en Bye Bye. Nos vemos hasta el próximo video. Adiós. 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 Adiós.